Muy buenos días, mis hermanos y hermanos, estamos teniendo unas fallas técnicas, fallas técnicas donde falta el técnico. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios en esta hermosa hora, como que no me dio nada esta cosa desde hace un momento, no sé si me falta algo. Bueno, estoy tratando de arreglar pequeños detalles aquí, pero bueno, gracias a Dios, amigos, ya estamos aquí, los saludamos. No sé si escucharon el canto de Navidad que puse, lo quise poner de inicio, pero creo que todo me salió mal. Pero hermanos míos, antes que nada, antes que todo, quiero desearles una hermosa, maravillosa Navidad donde la gloria y la luz del Señor llene los corazones de todos y cada uno de ustedes. Que sea una noche especial y un día especial para todos ustedes. Tenemos una mañana, está lloviendo, tenemos una mañana muy fría y está lloviendo, para los que andan allá disfrutando del calorcito. No creo que en otros lugares esté tanto calor, en algunos está cayendo nieve en Estados Unidos, pero nosotros estamos aquí. Dísele, hermano, no se escuchó. A ver, se los voy a poner, nada más, esperen un segundito, esperen un segundo. A ver, vamos a ver, déjame ver qué tengo aquí, porque no sé cómo está esto. Luego de repente, a ver, se los voy a poner porque quiero que lo escuchen, ¿bien? Es nuestro canto de esta mañana, así que estoy poniéndolo. Ya ven cómo todo me falla, ahora no quiere sonar. Ay Dios mío, yo que quiero hacer las cosas bonito para ustedes y esta cosa. Ahora no quiere. Espérenme un segundo. ¿Qué pasó? Véjeme ver. Todo está bien. ¿Por qué le salen mal las cosas? Espérenme, espérenme. Ah, dice la hermana Norma, aquí cae nieve. Sí, yo estoy en la gloria entonces. La hermana Norma, aquí cae nieve. No es verdad que sí. Ahora, ¿por qué no? No quiere el paz, no quiere el amor, no quiere el amor, no quiere el amor, no quiere el amor, Entiendo en muerte, yo, yo, va aAB Less ante quien sigue el amor, no quiere el amor. A su menudo, que no quiere el amor, no quiere el amor, yo, voy al Señor tiene ruido y que no quiere el amor. Eso, no quiere el amor, no quiere el amor, no quiere el amor, ¡Séñame mal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya saben que con este canto universal les quiero mostrar todo lo que los quiero, todo lo que les amo a lo largo de tantos años, o después ya que me hacen muchos años, para algunos es poquitos, pero lo que sea, en meses o días, mi corazón siempre está dispuesto a ofrecerles todo mi cariño y todo mi acepto. ¡Gracias a Dios por la vida de ustedes! ¡Gracias por todo, mis hermanos! Cuando digo todo, no es salirme por la tangente, todo es que tendría que hacer una larga lista de cosas, de satisfacción, de aprecio, de cariño que he recibido de parte de ustedes. Soy un padre de dos tipos de familia, los que tengo aquí en la iglesia local, aquí en México, y todos ustedes que están allá en diferentes lugares son también, y me siento con esa gran responsabilidad de tomar mi papel como padre de cariño de ustedes en el ámbito espiritual, por supuesto. Así que yo agradezco y agradezco a todos mis hijos, que son ustedes, a menos que ustedes tengan otro pensamiento, bueno, háganme un rinconcito ahí en su corazón, háganme un rinconcito pequeñito, ya adelgacé, ya no estoy tan gordo como antes, así que sí quejo, sí quejo ahí en ese corazoncito de ustedes, déjenme, déjenme estar ahí, déjenme permanecer, y lo único que sí van a tener es que aguantarme, porque todo el tiempo estoy hablando de las palabras de mi Dios, así de que los quiero mucho, mis hermanos, los quiero. Feliz Navidad, que tengan un día maravilloso. Y yo por mi parte, mis hermanos, pues voy a comentar con mi estudio, o no es un estudio, porque ayer estuve hablando de este tema, y yo les dije a ustedes que no tengo nada preparado, estoy aquí solamente hablando, estoy solamente hablando por, pues a lo mejor por hablar, si ustedes quieren, pero de alguna manera, amados míos, déjenme hacer una reseña de lo que necesito hablar de, sobre este mensaje. Podría yo pasarle muchas, muchas temporadas, muchas temporadas de mi vida, hablando sobre el mensaje de la Navidad, y nunca lo agotaría. El mensaje, por eso, por eso yo estoy empeñado en hablar sobre esto, porque es algo que me indigna, me llena de enojo, dice nuestra madre espiritual, tiene también una palabra, de rabia, y es que es la verdad, es algo que lo llena a uno de mucha indignación. Oír a tantos, tantos pastores ignorantes, que han recibido la ignorancia, ya no sé de dónde van, meten las narices, y vienen con las narices, y la conciencia cautiva, llena de un mundo de torceluras de la palabra, y luego vienen y lo plasman, no solamente a su congregación, sino también lo hacen por internet, y llenan el internet con un montón de basura, porque eso es lo que es la verdad, la gasura, a tal grado que cuando viene la verdad, cuando la verdad viene con estos nítidos rayos de luz de verdad, muy pocos corazones son los que se disponen a recibir estos nítidos rayos de luz, luz de verdad, luz que no tan comúnmente es popular, la verdad nunca ha sido popular, así que, como pueden ustedes darse cuenta, mis hermanos, nosotros necesitamos que nos hablen la verdad, que sea algo maravilloso como es la verdad, por eso es por lo que vuelvo a repetirle, mis hermanos, son mensajes tan maravillosos. Yo estoy tratando, mis hermanos, a lo mejor alguien me decía ayer, usted está tratando cada año de rescatar la Navidad, a lo mejor sí, pero no creo tener tanta fuerza y tanto poder para rescatar algo que ya está tan inmenso, inmenso en un mundo de falsedades, demoniología, satanismo y tantas cosas como esta. No es popular, la verdad, la verdad no es popular, así que, gracias a la Navidad, gracias porque Dios es maravilloso en esta vida. Bueno, mis hermanos, vamos al tema, ayer estuvimos hablando, estoy dividiendo el tiempo, el tiempo lo estoy dividiendo en tres espacios, en tres espacios, y luego traté de hablar con ustedes acerca de este tiempo, donde estamos hablando, este espacio que tengo aquí, que estoy señalando con mis manos, con mis manos, es el tiempo de la eternidad, donde Dios nos muestra que no había absolutamente nada, no había mundos, no había universos, no había absolutamente nada de eso, y sin embargo, Dios comenzó hablándonos de su verdad, hablándonos de su palabra, y yo les daba, por ejemplo, ayer les daba el texto de Salmo, capítulo 2, versículo 7, si no, ando mal, donde, no, es Salmo 2, Salmo, capítulo 2, versículo, versículo, no me acuerdo, a ver, es el versículo, si era 7, 2, 7, estaba yo pensando que no era 7, Salmo, capítulo 2, versículo 7, donde dice, Jehová me ha dicho, dice este versículo, vamos a ver, yo publicaré el decreto, por eso es por lo que yo les he dicho todo el tiempo, a través de la palabra de Dios, que nadie, ningún apóstol, ningún, ningún, geniondo apóstol, ningún, pastor, geniondo, ni ningún, ministro, que viene, hermano, puede decretar, ni debe decretar, o declarar, eso es algo, que solamente, le compete a Dios, como rey de reyes, y señor de señores, hermano, jamás, nadie, ni el mejor, pastor, que ustedes puedan presentarme, tiene por qué decretar, o declarar, aquí la palabra de Dios, está diciendo, Jehová, dice, yo daré el decreto, ¿quién dice el decreto? El hijo, Jesucristo, el hijo de Dios, que fue engendrado, por el padre, y él empieza diciendo, Jehová, me ha dicho, por eso él dice, yo voy, a emitir el decreto, solo yo tengo el poder, y la autoridad, para decretar, así que, yo voy a dar el decreto, Jehová, me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy, yo, te he engendrado, y aquí es donde, amados hermanos, aquí es donde nace la Navidad, cuando todavía no había culturas, cuando todavía no había religión, o religiones, cuando todavía no existían los universos, no existía la mar, el cielo, las estrellas, y todo lo que hay en el mundo, todavía no existía, y ya se había dado origen, como ayer les expliqué, ya se había dado origen, a la Navidad, aquí lo están viendo, en esta parte del pizarrón, para entonces, ya la Navidad, ya está aquí, como pueden verlo, entonces, dice, él me ha dicho, mi hijo eres tú, hoy, te he engendrado, y cuando él le está diciendo, hoy, hoy, yo te he engendrado, ¿cuál es ese hoy? aquí tenemos, los espacios, aquí, en esto, estoy poniendo, en una llave, tiempo actual, tiempo actual, quiere decir, y aquí estoy escribiendo, desde Adán, hasta nuestros días, entonces, cuando dice, hoy, yo, te he engendrado, ayer, ayer, les estaba yo diciendo, el Ishakal, el Todopoderoso, Jehová Madre, y él, el Jehová, el Padre, uniéndose, ayer les expliqué, que la palabra, el Ishakal, no puede separarse, de la palabra, él, porque es de la palabra, padre, y es de la palabra, madre, es la unidad, la unidad, del nombre, el ojí, que quiere decir, el que tiene, los principios, masculinos, y femeninos, de la vida, así que está, hablando, ellos dos, ellos dos, ellos dos, el ojí, en su nombre, de el Padre, el Padre, y Madre, Jehová Dió, Padre y Madre, ellos, engendraron un hijo, ellos, lo, 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 lo engendraron, por eso dice, hoy, yo te he, engendrado, hoy, cuando es ese hoy, aquí, aquí, aquí es donde se dio origen a la Navidad, aquí es donde se cumple la palabra de Dios, cuando dice, toda buena táctica desciende de lo alto, del Padre de la, de la, no tengo tiempo para hablar sobre ese concepto, pero, del Padre de las luces, donde no hay variación, ni cambio de día, donde, donde la eternidad, es eso, eternidad, donde no hay espacio, ni tiempo, que todo es eterno, entonces, ahí fue, donde, Jehová Dios, Padre, Jehová Dios, Madre, el Shabbat, el que entraron al hijo, y lo fallieron, lo quemieron, y luego dice, que él nos dio, la táctica más grande, que Dios podía haber dado, a la humanidad, y en este caso, aquí nace, la Navidad, ahora, es importante, ayer, yo les dije, tengan en la mente, todo esto, porque si pierden, todo esto, que estoy tratando, de enseñarles, cuando, en realidad, me siento un tonto, en realidad, me siento ridículo, hablar, enseñar, sobre todo esto, ahora, voy a añadir, otro versículo más, y quiero que busquen ustedes, allí, en sus Biblias, y vamos a ir, al libro de, Niqueas, capítulo 5, bendito, su santo nombre, gracias, gracias, por todos ustedes, que me ayudan, a recordar los textos, gracias, hermana, mientras, sí, capítulo 2, versículo 7, ya, ya, de salmo, ahora, vamos a ir, al libro de, Niqueas, por favor, mis hermanos, eh, 5, capítulo 5, ahora, aunque no me miran, en la cámara, no se pierden, negan cosas, no soy nada bello, jajaja, así que, vamos a leer, las palabras de Dios, y dice de esta manera, primero, aguanta, no, ah, 2, no, no, 5, 5, 5, 2, 5, que bueno que, que nos detuvimos, ahora, vamos a ver, Miqueas, 5, 2, pero miren, vamos a leerlo, y luego voy a tratar de explicarles algunas cosas, dice, Mastú, desde He, Efraza, pequeña para ser en los mitades de Judá, de sí le saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son, desde el principio, desde los días del siglo, vamos a tratar de separar, lo voy a poner aquí, porque no tengo espacio, pero ustedes no lo escriban aquí, ustedes, mis amados hermanos, que son mis hermanos de internet, que están ahí, yo voy a escribir aquí, tres conceptos, pero no lo hagan ustedes en este web, háganlo en otra parte de su cuaderno, así que ahora, déjenme mostrarles, aquí, dice, déjenme checar bien, aquí, la Biblia, estoy trabajando únicamente con mi Biblia, bendito sea su nombre, dice que sus salidas, son, desde el principio, ahora voy a poner aquí, ahí vamos a ir, salidas, dice, que sus salidas, son, desde el principio, vamos a escribir aquí, desde el principio, quiero que pongan toda su atención en estos conceptos, y luego dice, desde los días, desde los días, siglos, y siglos, ¿verdad? Muy bien, gracias, siglos, ahora vamos a ver, principios, o principio, este es una palabra, este es una palabra, reishi, esta palabra, principio, es reishi, y luego, la palabra día, en hebreo, es yom, y luego, siglos, significa, edades, edades, eternidades, eternidades, así, así que, amados míos, por favor, pongan toda su atención, porque, hermanos, si no entendemos estos conceptos, si no llegamos a la comprensión de estos principios, amados míos, nunca vamos a poder comprender, todo el misterio que encierra, la verdadera Navidad, no la Navidad que el mundo secular celebra, no esta Navidad que predican esos estúpidos pastores, y ministros, y profetas, y apóstoles, de que, la Navidad es del diablo, la Navidad es de Satanás, miren hermanos, no quiero ser enojos, además estoy congelándome, mis manos están frías, frías, y nunca las tengo aquí, siempre mis manos están calentísimas, miren las tiendas que están congeladas, ahora, amados míos, por favor, entiéndanme, por favor, pongan todos sus corazones, los que están escuchando, aquí estamos hablando, desde estos tiempos, desde estos tiempos, principios, días, siglos, ya está la Navidad, la Navidad inició en el Reishí, aquí lo estoy escribiendo, si no alcanzan a mirar el pizarrón, mis amados, mis preciosos hermanos, voy a repetir lo que estoy escribiendo aquí, aquí les estoy hablando, en Ikea capítulo 5, versículo 2, en las últimas palabras, donde dice, y sus salidas, son desde el Reishí, sus salidas, son desde el Yom, sus salidas, son desde las edades, y eternidades, aquí es plural, aquí es plural, edades, eternidades, y está diciendo, sus salidas, son desde estos tiempos, hermanos míos, déjenme hablarles, como si fueran unos hermosos niños, hermosos bebés, que están en su cuida, es muy difícil entender, amados míos, acá es muy difícil entender, que cuando la palabra de Dios, está hablando de la verdadera Navidad, del origen de la Navidad, va a ser muy difícil entender, que cuando dice, que aquí nació la Navidad, en el principio, es decir, en el Reishí, me imagino que ya, para entonces, antes de que Jesús naciera, allá, en el Reishí, en el Yom, en las edades, eternidades, quiere decir, que antes de que las eternidades, y el Yom, y todo esto, apareciera, por aquí decirlo, no es la palabra correcta, pero, espero que me entiendan, entonces, quiere decir, que para entonces, ya existían los calderos, quiere decir entonces, que ya existía Satanás, quiere decir, que ya existía, Nimro, quiere decir, que ya existía, Semirán, quiere decir, que ya existía, Apanteo, quiere decir, que ya existía, el Dios de los bosques, hermanos, no parece, necesariamente, esto, a vos, descabillado, crean, mis amados hermanos, que si tan solo, ustedes lograran, comprender, en su plenitud, esto, que estoy tratando de decir, amados míos, con esto, sería más que suficiente, para entender, todo, lo que envuelve, la realidad, en ocasiones, que nuestra mentalidad, solamente, se reduce, a pensar, Navidad, ¿qué es Navidad? es dar regalos, es recibir un ayunado, es ir a comprar, al súper, a los comercios, y gastar, nuestro ayunado, y gastar, un dinero, que se nos dio, es darnos regalos, unos a los otros, Navidad, es tiempo, de embriaguez, de borrachera, de darle rienda suelta, a la carne, y todo aquello, de eso vamos a hablar, cuando lleguemos, aquí, aquí, a esto, donde vive, oscuridad, de eso vamos a hablar, cuando lleguemos, a este punto, de oscuridad, ahora, ahorita estamos, en un momento, maravilloso, donde podemos, contemplar, ¿qué cosa es, la Navidad? ¿de qué nos habla, la Navidad? ¿saben una cosa? Si ustedes, si ustedes, si ustedes, inginieran, para querer saber, de qué nos habla, la Navidad, la Navidad, tiene un nombre, Jesucristo, la Navidad, tiene un nombre, Jesucristo, y luego, para poder, saber, la Navidad, y entender, de la Navidad, necesitamos, conocer, si ando bien, en mi memoria, Colosenses 1, 18, me parece, que es 18, si ustedes, lo buscan, y, y, y lo leen, a lo mejor, es el que estoy queriendo, este texto, dice, algo así, de algunas palabras, porque, agradó, a Dios, que en él, o sea, perdón, el suyo, que está, hijo, y todo esto, aquello, dice, porque a Dios, lo voy a parafrasear, porque a Dios, le agradó, depositar, vaciar, en su amado hijo, todo, lo que concierne, a la naturaleza, es lo va a Dios, el Padre, por esa misma razón, Jesucristo dijo, el Padre y Dios, uno somos, el que vea al Padre, vea al Hijo, y el que vea al Hijo, vea al Padre, ¿por qué? Porque él fue el centrado, de esa divinidad eterna, llamada Elohim, que quiere decir, Elohim, es una palabra, uniclural, que quiere decir, ellos, son, poderosos, quienes, ellos, quienes, ellos, la gente normal, bueno, la gente que estudia la Biblia, dice, quienes son ellos, facilísimo, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, no, 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 no se refiere a eso, en esta pluralidad, se refiere a, ellos, son, poderosos, ellos, el Padre, y Madre, el Shabbat, el Todopoderoso, y Él, Él, ellos, ellos dos, Padre y Madre, Jehová Dios, Padre y Madre, yo les hablé el otro día, y les hablé de la luz de posesión, les enseñé algo sobre esta luz de posesión, y les dije, por eso, bendito, por eso, la palabra de Dios, dice, que Él es el Padre de las luces, Él es el Padre de las luces, y Jesucristo, Él mismo, lo declaró, acerca de sí mismo, y dijo, yo soy la luz, or, yo soy la luz, or, yo soy, yo vejo el Padre de las luces, de las luces de posesión, que hablábamos el otro día, así que entonces, amados míos, no hay variación, alguna, no hay variación alguna, escuchen esto, por favor, no hay variación alguna, si uno ve la luz, del Padre, del Padre, que es Padre, Madre, y uno ve la luz, del Hijo, y no hay, ninguna, variación, de milésimas, de grado, hacia donde usted, quiera mirarlo, por eso, Él lo dijo, pero que quede claro, Jesús, no es Dios, Jesús, no es Dios, Él es el Hijo, por eso dice, yo daré el decreto, que Omar me ha dicho, tú eres mi Hijo, hoy, hoy, yo te he engendrado, quiere decir que, hermanos, la Navidad comenzó, aquí, cuando Él dijo, yo te he engendrado, y engendró a tu Hijo, ayer yo les dejé, de tarea, que estudiara, promedios, capítulo 8, versículo 22, al 30, les dije, léanlo, porque este capítulo, y versículos de promedios, que estoy diciendo, nos están narrando, todo lo que pasó aquí, así que ahora, regreso a un punto interesante, oigan, amados míos, escuchen esto, como pueden ver, ¿quién cierra la Navidad? por eso les digo, que me siento lleno, de tanta, enojo, de impotencia, y no se pasa cosas más, cuando, oigo a estos predicadores, el Shafaná, la Navidad es el Irán, la Navidad es Tampus, la Navidad es Niro, ay Dios mío, Dios mío, yo les digo, una cosa santo, no he llegado aquí, a este punto de la oscuridad, tengo que abarcar, por lo menos un poco, lo que vemos aquí, para luego entrar, a este punto actual, el tiempo actual, y vamos a ver, el tiempo de la oscuridad, pero ustedes, me están diciendo, por favor, yo entiendo, y ustedes van a entender, y yo acepto, al 100%, que existe, una, falsa, diabólica, y satánica, Navidad, ustedes van a recordar, y me acuerdo que, estaba creo el hermano, su esposo, de la hermana, de la hermana, de la hermana, Jennifer, estaba conectado, también, cuando yo dije, estas palabras, si Dios, algún día, me permite, hablar, de cómo es, que la Navidad, está conectada, con el diacán, y me acuerdo, que el hermano, creo que es, Omar, a trabajar, a ver si me acuerdo, a ver si, tengo una mala memoria, su esposo, de la hermana, Jennifer, él dijo, sí, muy cierto, yo, antes, yo no estoy, nada más, o enviándoles, o entreteniéndoles, pero, cuando entremos, aquí, a este punto, de oscuridad, es cuando, voy a poder, hablarles, cómo, y por qué, la Navidad, está conectada, con el diacán, si ustedes, aquí, a la, a una forma, sencilla, simple, superficial, oyen, estas palabras, de que la Navidad, está conectada, con el diacán, pues yo sé, que van a temblar, yo entiendo, que se van a poner, a temblar, de pavor, de miedo, y van a decir, oh, ¿qué nos está enseñando, este hombre? Apágale, apágale, quíntale, píntale, para donde se apague, la computadora, no queremos oír, a este hombre, pero mire, el canto, cuando llegue, a este punto, es cuando voy a poder, por lo menos, hablar un poquito, sobre, este asunto, de por qué, la Navidad, está conectada, con el diacán, así que ahora, vamos a continuar, un poquito más adelante, ya vimos, pues entonces, ahora, voy a regresar, a Miquea, voy a regresar, a Miquea, y ahora, quiero que vean, vamos a regresar aquí, en el versículo 2, Mastú, Mastú, Betlehem, algunos dicen Belén, o Belén, pero, la palabra hebrea, correcta es, Betlehem, Betlehem, dice, Mastú, Betlehem, es prata, pequeña, para ser, en los millares, de Judá, pequeña, para ser, entre los millares, de Judá, quiero que me acompañen, a un versículo, si hermanos, se está poniendo el frío, sabroso, y si no lo aguanto, voy a tener que ir a, a meterme, a meterme en mis covejitas, porque está haciendo frío, ya me trajeron un sabroso café, ¿ustedes gustan? Ay, mis hermanos, está haciendo mucho frío, siento mis piernitas, que ya están congeladas, a ver, sí, sí, ok, mis hermanos, vamos a ver, entonces, vuelvo a repetir el texto, Mastú, Betlehem, es prata, pequeñas, para ser, en los millares, ¿de quién? De Judá, de ti, de ti, me va a salir, el que será, señor, en Israel, el que será, señor, en Israel, ¿de dónde iba a salir? Dice, de Betlehem, es prata, y era una, era una pequeña, comarcación, era una pequeña, comarcación, una zona, urbana, muy pequeñita, llamada Judá, ahora, quiero que me acompañen, porque quiero, eh, mostrarles, aquí, dos cosas maravillosas, dos cosas maravillosas, por eso, les digo, amados míos, hablar de la Navidad, podría pasarme con ustedes, años enteros, años, años, y años, y años, y nunca agotaría, el tema de la Navidad, tema, oiganme bien, síguense bien, tema, que por un lado, síguense bien, yo me siento, satisfecho, me siento muy contento, ¿no ven mi rica? Veanme, me siento tan feliz, tan contento, porque yo no podría, agotar jamás, en mi vida, aquí tuviera yo, millones de años, nunca agotaría, el tema de la Navidad, mientras, mientras, que para esos, dichosos apóstoles, profetas, y pastores, y ministros, que predican, sobre la Navidad, satánica, nada más, tendrán, una sola lección, una sola clase, a lo mejor, de una hora, por mucho, y ya se les acabó, todo el rollo, nosotros tenemos, para el cantor, aleluya, bendito, es un gran nombre, así que, amados hermanos, yo tengo, para la eternidad, de esta Dios, sea toda la gloria, para hablar de este tema, así que, amados, amados, de este bendito nacimiento, así que, de este hermoso, y bendito nacimiento, amados, déjenme nada más, porque necesito, espacio en el cifarrón, déjenme borrar esto, pero antes de borrarlo, creo, que lo dejé entendido, espero haberlo dejado entendido, cuál era, aquí una parte fundamental, cuando les dije esto, déjenme decirlo, aquí encontramos, el principio, Reishi, cuando hablamos, de que, esto marcó, porque ahí lo está diciendo, Miquea 5.2, esto marcó, el origen, de la Navidad, esto marcó, el origen, de la Navidad, escúcheme bien, entonces, lo que yo quiero, enmarcar, y que van a entenderlo, después, cuando lleguemos, al punto, donde dice oscuridad, esto es lo que, enmarca, que en el Reishi, no existían, los calderos, no existían, esas culturas, a las que se les da, el, a las que se les da, él atribuye, se les atribuye, gracias, a ellos se les atribuye, el origen de la Navidad, con Satanás, con Nim, y un mundo de cosas, Semiramis, y todo eso, hermanos, para cuando estamos hablando, del Reishi, que es principio, de principio, no existían, esas culturas, por favor, ni esa gente, todavía venía, al mundo, estamos hablando, de la eternidad, de las eternidades, pasadas, y luego dice, en los días, John, que quiere decir, las eternidades, que jamás, nosotros, vamos a poder, entender, en nuestra mentalidad, porque, esas palabras, de día, John, se le atribuyen, solamente, a Jehová Dios, con el título, y nombre de, anciano, de día, es el tiempo, del anciano, de día, cuando todavía, ni existía, siquiera, no había nada, es más, todavía, ni existía, Señor Jesús, todavía, no era engendrado, cuando ya estaba, el Padre, en los días, John, y luego, viene la palabra, siglos, edades, eternidades, donde el Señor, ya empieza, a manejar, los eones, donde Dios, el Padre, ya empieza, a manejar, los eones, que significa, siglos, la palabra, eones, está aquí, no la escribí, pero aquí está, eones, díganme, si entonces, para ese tiempo, ya estaban, los caldeos, ya estaban, los babilonios, ya estaban, todas esas culturas, que han traído, origen, a la Navidad, satánica, no existían, ya estaba, la verdadera, y eso, que les estoy diciendo, ya les deja, asomarse, amados hermanos, ya los deja, asomarse, un poquito, y empiezan, a caminar, para empezar, a asomarse, al tiempo, de la oscuridad, que es, la Navidad, que está conectada, con el dientrán, vean, bendito Jesús, amén, bendito, su nombre, a la bendita, bueno, ¿no? Ahora, amados, hay tantas cosas, mira, ya les dije, me siento, tan, impotente, de poder, practicarle, las grandezas, tan enos, nunca acabarían, déjenme decir, besando, mas tú, de fleguen, de prata, pequeña, para ser, enormiñada, de judá, de ti, me vas a decir, ahora bien, quiero que me acompañen, al libro de los hebreos, no pierdan ni qué hacer, no pierdan ni qué hacer, vamos al libro de los hebreos, por favor, están ahí, mis hermanos, a su nombre, a ver, mis hermanos de internet, a su nombre, porque creo que ya se durmieron, mientras me responden, a su nombre, voy a, estoy en, hebreos 7, hebreos capítulo 7, gloria a Dios, nuestra hermana Gaby, ya respondió, gloria, aleluya, me faltan más, me faltan más, a ver, que van a decir a su nombre, a ver, quién más responde, creo que ya están durmiendo, a ver, ahorita voy a hablar fuerte, para que se despierten, mis hermanos de internet, nuestra hermana, nuestra hermana, Mireia, de Cepé, que dice, gloria, nuestra hermana Margarita, hoy le echó más de un día, gloria, gloria a Dios con ustedes, mis hermanos, gloria a Dios con ustedes, bueno, ahora sí, déjenme hablarles, dos cosas interesantes, dos cosas interesantes, bastante interesantes, voy a dibujar aquí, una balanza, ahorita acercamos la cámara, no se preocupen, ahorita la acercamos, primero déjenme escribir, déjenme poner una balanza, ya estoy aquí, vayan avanzando, mientras, antes de que seque la cámara, tenemos aquí una balanza, y esta balanza, vamos a escribir aquí abajo, vamos a escribir, sacerdote, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver el sacerdocio con la Navidad? What a moment, what a moment, momento que soy lento, espérenme tantito, excuse me please, ahora vamos a ver, miren, aquí hay algo muy interesante, dentro de lo que corresponde al sacerdocio, tenemos dos cosas muy interesantes, una de ellas, hablamos del sacerdocio, levítico, y el otro, lo voy a dejar, en el suspenso, en el suspenso, mientras, les voy explicando las cosas, era necesario, que Jesús en Cristo, viniera, con un ministerio, sacerdotal, Él tenía que desempeñar en la tierra, tres ministerios, Jesús el Cristo, el nacido de Dios, el engendrado de Dios, tenía que venir a la tierra, con tres ministerios, uno, rey, sacerdote, y profeta, y profeta, Jesús tenía que venir con esos tres ministerios, rey, sacerdote, y profeta, tres cosas, que eran fundamentales, para que Él pudiera ser, hijo de Dios, de modo que entonces, ahora, dice, más tú, desde el Efrata, de ti me saldrá, el que será, ¿qué cosa dijimos? a ver, Señor, será rey de Israel, por eso le llamaban, el rey de Israel, o el rey de los judíos, así que dice, y de sí me saldrá, de una pequeña nación, de quién, de Jodá, ahí en Efrata, de saldrá el Señor de Israel, Señor de Israel, Señor de Israel, ahora, ahora miren ustedes, ahora, vayan, ya tienen Hebreos 7, creo que ya lo tienen, quiero que vean, el versículo 14, porque notorio es, que el Señor, no es un raciño, de la tribu de Jodá, porque cuya tribu, nada, rojo y test, tocaste al sacerdote, ¿qué les deja saber eso? por eso les dije, este otro lazo, lo vamos a dejar, en suspenso, pero ya se los voy a decir, porque no puedo tenerlos, ahí suspendidos, por mucho tiempo, como péngulos, que me van a caer, así que mejor, los voy a llevar, para que caigan, sobre la roca eterna, que sí, ahora vamos a ver, dice la palabra de Dios ahí, porque es notorio, a ver, porque notorio es, que el Señor nuestro, nació, de la tribu de Jodá, con calma, y, ahora, nació, nació, de la tribu, ¿de qué? de Jodá, Jesucristo, nació, de la tribu de Jodá, de la, de la tribu, de la que jamás, Moisés, habló, tocante, a un sacerdocio, jamás, Dios había destinado, a la nación, o perdón, a la tribu de Jodá, como sacerdote, jamás, y ustedes, de que nada, así, diciendo, bueno, pero, ya, ya, díganos, a lo mejor, pienso que ya están, eh, desesperados, por oír, la continuación del asunto, bien, aquí, ya vimos, un sacerdocio, levítico, pero, Jesús, ¿quieren que se lo diga, físicamente? Exactamente, ahora, vamos a ver, en el, ah, bueno, miren, ahí estamos, ay, Dios, bueno, vamos a tratar, vamos a tratar, de que, vamos a tratar, de que los hermanos, y lean la palabra, pero voy a pedirles, que lo legan, en Mozaza, porque, necesito que ponga, toda, su atención, ya le quiero leer, el versículo, catorce, quiero que vean, por favor, adelante, o sea, que vayan, hasta el versículo, eh, bueno, hasta diecinueve, hasta diecinueve, léanlo, por favor, ustedes que tienen ahí, su vida, mis hermanos de internet, mientras yo lo escucho aquí, aún, más, tan cierto es, y a la semejanza, de mechicerec, le levanta, otro sacerdote, el cual, no es hecho, conforme, a la ley, del mandamiento, carnal, sino, según, a la virtud, su herida, indisoluble, pues, de la testimonio de él, tú eres sacerdote, para siempre, según el orden, de la misericordia, el mandamiento, procedente, cierto, se arroga, por la flaqueza, e, y, 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 porque nada, perfeccionó la ley, más, la hizo, ay, Dios, Dios, más, la hizo la evolución de, llegó a la esperanza, por la cual, nos acercamos, a Dios, es que no me sirvió, verdad, no, ajá, ajá, ¿no? 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 Sí, sí, y, y, aún, además, el infierno es, que, se levanta, desde el cisteré, se levanta, otros sacerdotes, el cual no es hecho, conforme, a la ley, del mandamiento, carnal, donde, una, la virtud, de vida, indisoluble, pues, se da, el testimonio de él, tú eres sacerdote, para siempre, según el orden, de mi sistema, hasta ahí, ahora, pongan atención, amados míos, en el versículo, diecisiete, diecisiete, el versículo, diecisiete, es, fundamental, para entender, este concepto, amados, créanme, quisiera, en ocasiones, tomar, lo que está aquí, miren, aquí, y ponérselo, a cada uno, de ustedes, en su mentecita, en su cabecita, para yo, que soy un inútil, que no puedo, explicar las cosas, las entiendo, pero, hermano, soy un tonto, pretendiendo, o sea, un predicador, para hacerles entender, tantas grandesas, de mi Dios, solo quiero decirles esto, ¿qué tiene que ver todo esto, de sacerdocio eterno, vean ustedes, un sacerdocio, para siempre, un sacerdote eterno, acaso, Nimro, sigue siendo un, un sacerdote eterno, Nimro, nunca fue un sacerdote, fue un líder, Semiralis, fue una rameja, fue una prostituta, nada tiene que ver eso, con un sacerdocio, puro, limpio, santo, como el Señor Jesucristo, vino a mostrar, ¿qué tiene que ver, esos personajes, podritos, inmundos, con la navidad, de mi Señor Jesucristo, y con la persona misma, de nuestro bendito Señor, y Salvador Jesucristo, que por lo que quiera, que uno lo mirara, no había, defecto en Él, todo era perfección, todo era santidad, todo era justicia, todo era como Él dijo, como mi Padre, así como es mi Padre, así soy yo, y como soy yo, es mi Padre, porque los dos somos uno, entonces, el odio bien grande, que tuvieron los, los sacerdotes, judíos, en aquellos tiempos, el odio bien grande, que tuvieron contra el Señor Jesucristo, es que, ellos eran sacerdotes, del orden levitico, y el sacerdocio levitico, estaba condenado, o no, no lo puedo usar la palabra condenado, estaba condenado, a un fin, a una final, a un fin, así que, el sacerdocio levitico, que es el que, ejercían, los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, estaba, estaba reducido, a un principio, y a un fin, ahora, déjeme decirles otra cosa, amados míos, Dios fue, si es cierto, Dios fue quien le dijo, el tipo de vestimenta, que tenían que utilizar, los sacerdotes, delíticos, pero cuando Jesús vino, hay un misterio, en la vestidura, de Jesús, el Hijo de Dios, se los voy a decir, yo sé que ustedes, esperan cosas, cosas nuevas, yo sé que ustedes, están ahí, esperando, recibir cosas nuevas, en este mensaje, de la Navidad, no van a salir, defraudados, aun cuando las de mi hija, sea por pequeña, que esta sea, hermanos, ámenla, apréstenla, abrácenla, ahora, se los voy a decir, ¿han oído ustedes, acerca, acerca, de los vestidos, del Señor Jesús? ¿han oído, ustedes, acerca, de sus vestidos, donde, donde entendemos, que sus vestidos, con los que él fue, vestido, casi a los, casi antes, de los dos años, ella traía, un tipo de vestimenta, una cúnica, que jamás, se la bordó, no la bordó, no la elaboró, no la trabajó, con las, con las agujas, desde que, María, no la hizo ella, su vestido, era de una sola pieza, no tenía costuras, ni añadiduras, y además, Jesús, jamás, se cambió, esa cúnica, ni siquiera, se la cambió, la cúnica, iba creciendo, juntamente, con él, y, a mí, ya hay un misterio, de su vestido, dígame, citamos, dígame, citamos, búsquenlo en la historia, citamos, tuvo un vestido, que nunca, tuvo costuras, ni añadiduras, y que creció, justamente, con él, vamos a ir haciendo, un paradigma, luego, entonces, otra cosa, Jesús, la palabra de Dios, cuando María, esa hermosa mujer, esa maravillosa María, la madre de Jesús, vean eso, fíjense, fíjense, viven eso, hay, tantas, tantas, cosas, que podríamos, hablar sobre María, que piensan ustedes, cuando leen, ese versículo, en la palabra de Dios, cuando dice, y miren, dice, acerca de María, y de aquí en adelante, todas las mujeres, se llamarán, y enaventuradas, ha sido, ha sido, la ignorancia, lo que ha obligado, a tantas naciones, a tener una, veneración, o adoración, que son hijos, a María, yo, yo, a mí nada, me quita María, que la adoren, y que la pongan, en un altar, a mí nada, me quita, yo, yo, yo estoy trabajando, delante de mi Dios, para ganar, mi propia gloria, para ganar, mi propio vestido, para ganar, etcétera, así, amados, a mí no me interesa, pero escuchen, ¿qué entienden ustedes, cuando dice, la palabra de Dios, y de aquí en adelante, será llamada, enaventurada, ¿qué entienden, por esas palabras, qué quiso decir, el Señor Jesucristo, con esas palabras, o más bien, el hace, porque fue la que Gabriel, que le dijo, y de aquí en adelante, todas las naciones, se llamarán, enaventuradas, ¿qué quiere decir, enaventuradas, que todos, iban a decir, bendita sea, como reza, el Ave María, bendita tú, entre todas las mujeres, eso es lo que ellos hacen, cuando rezan, el Ave María, ¿qué es el Ave María? el que dice, no, el Ave María, el Ave María, cuando dice, el Ave María, llénele de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres, falca del pacto, que eres tú, y que no sé cuántas, tonterías, porque todo eso, del Ave María, o es lo que rezan, es un rezo satánico, si ustedes no lo saben, el Ave María, el Ave María, es la oración que ella hace, cuando está con el hijo, entonces, mi pregunta, creo que todavía, no la han respondido, déjenme checar el chat, a ver si ya le han respondido, los hermanos de internet, no, creo que están también congelados, yo creo que yo voy a empezar a danzar, porque si no, se me voy a congelar, a ver, no me han respondido, pero yo les voy a dar la respuesta, la gente, ha malentendido, y nunca jamás ha entendido, porque el Señor dijo, te llamarás, inaventurado, porque María, fue la primicia, del nuevo pacto, del nuevo testamento, en recibir, un innumerable, cúmulo, de bendiciones, y revelaciones, y revelaciones, maravillosas de Dios, sobre la mujer, por eso es que, la primera, la primera, pastora, la primera, pastora, en el nuevo testamento, que es una mujer, no un hombre, y lo digo, para aquellos, pastores, misóginos, y cristianos, misóginos, que delegan, a la mujer, una responsabilidad, solamente, lavame mis calcetines, lavame mis pantalones, y cosas como eso, entonces, como pueden ver, amados hermanos, María, fue la primicia, de Dios, después, de que la mujer, de alguna manera, fue denunciada, por la serpiente, y la antimafía, viene a reivindicar, ella, ella, únicamente, María, por su proveniencia, su misión, entrega, y una, 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 resignación silenciosa, ante las órdenes, de parte de Dios, traída, por el ángel Frigues, esto, la convirtió, a ella, en la, emancipadora, de todo, el género, femenino, en el planeta, tierra, gracias a María, ella, por ella, todas las mujeres, del mundo entero, todas las féminas, todas las mujeres, del mundo entero, fueron reivindicadas, en su posición, nuevamente, su posición, que perdieron, cuando, a más femenino, pecó, e hizo, oigan bien, e hizo, que todas las mujeres, del mundo entero, cayeran, a lo más bajo, y lo más bien, pero María, por eso dijo, se llamará, bienaventurada, porque gracias, a su obediencia, su obediencia, pasiva, su entrega, exclusiva, su rendición, exclusiva, su resignación, silenciosa, hizo que esto, ella, se reivindicara, y al reivindicarse, ella, se reivindicaron, todas las mujeres, del mundo entero, por eso, Dios, devolvió, devolvió, el sacerdotio, a las mujeres, para que también, ella, sean pastoras, predicadoras, y no nada más, por esos estúpidos, misóginos, que es pastores, y maestros de Biblia, que relegan a la mujer, solamente, para los diáceres, domésticos, y para su, asquerosa, satisfacción, sexual, María, es bienaventurada, porque fue la primera, en ser, por así decirlo, bañada, con todo, el cúmulo, de bendiciones, que Dios, derramó, sobre ella, si algún día, Dios, les permitiera, hablar sobre María, yo les podría decir, cuántas, 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 cosas, esconden, la vida de ella, para darnos, a revelar, y a conocer, en grande manera, el nombre glorioso, del Señor Jesucristo, no solamente, el nombre glorioso, del Señor Jesucristo, sino también, la gloria, eterna, del Padre, en María, se esconden, todos esos misterios, por eso es que, la Biblia dice, si te llamarás, bienaventurada, te llamarán, bienaventurada, vean eso, amados, espero que haya quedado, entendido, bueno, de la letra, bajo la vida, no sé cómo, usted se entiende, no me amosito, no sé cómo, le entiendas, pero, me gusta, de todas maneras, lo que digo, pero, ven ustedes, todo eso, ven ustedes, cómo, por eso, por esa razón, dice la Biblia, será llamada, bienaventurada, lo voy a resumir, con otra frase, será, bienaventurada, será, bienaventurada, porque, eres la única, mujer, en la que Dios, quiso vaciar, todos aquellos, conocimientos, y revelaciones, del nombre, del Señor, Jesús, ahora, déjenme decir, Jesús, secretos, ¿saben quién es más perseguida, en estos tiempos, por parte de Satanás, ¿saben a quién persigue más a Satanás? A las mujeres, Satanás persigue con mucha furia, a las mujeres, porque, él, luchó, en el muerto del Ede, luchó, por tirar a la mujer, y lo hizo, lo logró, luego, viene, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, y el debate, reivindica, reivindica, a la mujer, la pone, nuevamente, en su estado, de posición, continuada, ¿vieron eso? Luego, entonces, ¿qué significa? Satanás persigue a las mujeres, por encima de todo, porque, tú, tirando a la mujer, tira al hombre, tirando a la mujer, tira al hombre, hay tantas cosas más, que vamos a tener, que aún. Es una imaginada, vamos a tirar, esta tiza, que yo leo, ¿de qué hablaban de, de sacerdotes temporales, y sacerdotes eternos, Ajá. En que veo, siete, y, diecisiete, y trece, y los otros, y estos, fueron muchos sacerdotes, por cuanto, por la muerte, pues no podían permanecer, así es, la fe, por cuanto permanece, para siempre, tiene un sacerdocio, y tributarlo, hasta ahí, el veintiséis, es poderosísimo, el veinticinco, es poderosísimo, por lo cual, puede también, salvar, eternamente, a los que por él, se allegan a Dios, viviendo siempre, para interceder, por él, a, es un sacerdote, a, es un sacerdote, eterno, eterno, ok, muy bien, si Dios quiere, en la tarde, a lo mejor, ya a las cinco de la tarde, si ustedes, están conectados, a las cinco, y todavía, no ven abierta la página, téngannos, un poquito de paciencia, yo trataré, de comentar, a lo mejor, a las cinco, pero a lo mejor, si, si tenemos, algo de alabanza, probablemente, de tiempo, que algunos, lleguen más tardecitos, porque algunos, me dicen, hermano, que yo, todo un día, o en trabajo, o en un poquito tarde, de no llegar a las cinco, pero a lo mejor, nuestro culto, lo empezamos a las cinco, con algunos cantos, de alabanza, algunos cantos navideños, que se yo, lo que Dios nos quiera dar, así que, hermanos, hermanos, quedamos, en Hebreos 10, así que, vamos a continuar, con esto, hoy, por la tarde, amados hermanos, gracias, que han dado, hasta nuestro Dios, y hermanos, pues no me resta, marqué, pedirles, entonces, como pueden, darte cuenta, tenemos, bastantes cosas, que aprender, de la palabra, nuestro Dios, tenemos muchos mensajes, para esto, amados míos, por favor, todos mis hermanos, que ahorita, están conectados, de todo corazón, los invito, para que, ustedes estén, nuevamente, hoy, verdad, a las cinco, a la tarde, y continuaremos, con este mismo mensaje, y Dios los permite, así que, hermanos, que Dios los bendiga, cuando habla del vestido, de una sola fiesta, de Jesús, es el mismo vestido, de nosotros, que no nos citamos, no, ahorita vamos, si hay otro, ya no, se opiere el punto, del vestido, pero ahorita vamos, vean las tardes, si me acuerdan, voy a enseñarles, algo sobre el vestido, y por qué, odiaban tanto a Jesús, los sacerdotes, del antiguo testamento, que eran, sacerdotes, contemporáneos, vamos, en los tiempos de Jesús, así que, vamos a descubrir, por qué, lo odiaron tanto, y hasta la fecha, lo odio, bueno, amados, vamos a orar, y vamos a darle, gracias, a nuestro Señor, Jesús Cristo, en este momento, nuestro buen Padre, nuestro buen Señor, nuestra bendita herencia, tú eres nuestra herencia, Señor Jesús, la herencia maravillosa, que Dios, Jehová, el Padre, bendito, su santo nombre, nos ha dado, para cada uno de nosotros, ahora, mi Dios, solo te rogamos, que tú nos ayudes, para que en cada momento, de nuestra vida, tengamos un buen tiempo, para agradecer, continuamente, la eterna salvación, la eterna salvación, que Jesucristo, vino a darnos, Padre Dios, gracias, gracias, Padre Dios, por esta salvación, por este Hijo, tan grande, tan maravilloso, que tú nos diste, gracias, mi buen Dios, por estos momentos, tan llenos de placer, y satisfacción, al haber recibido, en nuestros corazones, nuestra Navidad, Jesucristo, es la Navidad, del verdadero cristiano, Jesucristo, es la Navidad, del cristiano inteligente, Jesucristo, es la Navidad, del cristiano, sabio y entendido, Señor, gracias, en el nombre, de Jesucristo, nuestro precioso Señor, Redentor, y Salvador, gracias, mi Dios, gracias, y ahora, Padre Dios, yo te ruego, que tú bendiga, la vida de todos mis hermanos, y que ellos tengan, un hermoso, y maravilloso día, celebrando, al Rey de Reyes, y Señor, de Señor, Señor, permite que hoy, por la tarde, no estemos esperando, que nos traigan, un regalo a nosotros, porque no somos nosotros, los que cumplimos años, el que está cumpliendo años, es Jesucristo, así que, hoy en la tarde, queremos traerle, un regalo a Jesucristo, y que este regalo, sea en nuestro corazón, un corazón constrito, y humillado, es el regalo, que Jesús, quiere recibir, el día de hoy, en su cumpleaños, Padre, ayúdanos, 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 a dar nuestro corazón, Jesús, ya no está en un pesebre, ahora eres Rey, de Reyes, y Señor, de Señores, pero sigue recibiendo regalos, y queremos Señor, que en esta tarde, nuestro regalo, sea en nuestro corazón, un corazón contento, y humillado, que queremos traer, como regalo, a Jesús, el Hijo de la vida, gracias Jesús, gracias, gracias, mi bendito Señor Jesús, y gracias, por mis benditos hermanos, que están ahí en internet, gracias, por mis benditos hermanos, yo los beso, en el nombre de Jesús, a todos, y cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo, gracias, mi Dios, gracias. Ahora, te rogamos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión, y la participación, de tu santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, hoy y siempre, hasta este día glorioso, cuando vengan, en el arrebatamiento, por tu amada esposa, gracias, mi Dios, amén, pues mis amados hermanos, hermanos, por favor, reciban de todo corazón, un abrazo muy fuerte, todo mi cariño, mi amor, y mi afecto para ustedes, y sus familias, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tengan, que tengan una excelente, navidad, en este día, nos vemos, si Dios quiere, por la tarde, a las cinco latadas, antes, estaré, haciendo, mi saludo, y felicitación especial, por navidad, lo estaré haciendo, no sé, a la una, dos, tres de la tarde, para todos mis hermanos, que tengan, lo estaré transmitiendo, será un saludo, de unos diez minutos, así que, estará dedicado, para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, mis hermanos, y que Dios los bendiga,